El amor de esos 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 Y El amor de esos 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 Y no quedas que el rojo es que peguero para Que es para No un pronibas que es sabante contraria Que es para Hay la pobrea incera Basada o la guay a su luz la maria Que es para El amor itzala bonificada Et ius por laini el fina zariam El mar Parque iuta zagonkain sanue Galapotu bello en un true El mar Sanpidare Disposta es ki preferi El mar No peserigo lo cante a pesa lue El mar Brite de otra palia dottue Puita es la fia Gaizki la fe El mar Estar por ella Estar por ella Dachos templos de degrin Si de Fernández Te pintras tu El mar Y es la fia Tendro Y es la fia Y es la fia El mar Y es la fia Y es la fia ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.